CANTAR VELSAMACUCRAC Con soplos meritorios que en el aire flotaban para un buen jolgorio Escribí en voz baja silenciando el corazón Escribí en voz alta palpitando su canción Mi escrito callado, fruto amargo del miedo Mi decir despernado, desplegar y ansiador CANTAR VELSAMI BOCA Con soplos meritorios que en el aire flotaban para un buen jolgorio Que en el aire flotaban para un buen jolgorio Mi cantar cuando gilé son notas del recuerdo Mi cantar cuando ríe son las del reencuentro Escribiré y cantaré con el alma y el aliento Con los dos enlazaré mi tierra con el cielo Escribí en voz baja silenciando el corazón Escribí en voz alta palpitando su canción Mi escrito callado, fruto amargo del miedo Mi decir descarnado, desplegar y ansiador CANTAR VELSAMI BOCA Con soplos meritorios que en el aire flotaban para un buen jolgorio Que en el aire flotaban para un buen jolgorio